Chao, chao, choye, chao, chao, chao Ya se dio la vista, esta noche voy a venir Prega en la mañana, porque voy a amanecer La cajita se levantó, la cama que el chaco a 맛있ó La otra copa que la arreglará, porque el sueño de la cama Clava, 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 cl-cl-cl-cl-cl-cl-clava Yo soy su capitulo, hay más, hay más